Fue un encuentro optimista el que sostuvo Idael Pérez Brito, ministro de la agricultura en nuestro país con campesinos de San Luis. Una representación de mujeres y hombres que desde pequeñas y grandes extensiones de tierra producen alto por ciento de la alimentación local. Sembradores de cultivos varios, frutas, cítricos, granos, criadores de ganado mayor y menor, de aves, contaron sus experiencias de vida en un oficio longevo que requiere de grandes esfuerzos en tiempos de crisis mundial. El ministro de la agricultura actualizó a los presentes acerca de temas nacionales e internacionales con incidencia directa en la labor del campesinado. A continuar sembrando alimento animal, a generalizar experiencias usando la ciencia y la técnica, los convocó y encontró apoyo rotundo de una fuerza de avanzada que sabe cuánto vale su aporte para lograr soberanía alimentaria. Campesinos sanluiseros en encuentro con el ministro de la agricultura, presente y futuro, como palabras claves para continuar el aporte a la alimentación del pueblo. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.